En el Salón Blanco del municipio local se va a realizar un homenaje a un grande de la música. Se trata de Carlos Guastavino, reconocido internacionalmente. Se va a desarrollar la Gala del Día y por ese motivo tenemos aquí a uno de los organizadores. Se trata del profesor Matías Targueta. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se llega a poner en marcha este espacio de arte y de encuentro? Bueno, esta propuesta surge desde el Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión y está organizada junto con el Conservatorio Provincial de Música, Juliana Aguirre. Es una serie de conciertos que se han llevado a cabo durante todo el año. Este es el tercero. Y en este caso va a ser un homenaje a Carlos Guastavino, ¿no? Como también, pensando como parte de los festejos en el año del Bicentenario, homenajear a uno de los compositores más representativos de la música nacionalista argentina. Contanos algo de Carlos Guastavino, para los que desconocen. Bueno, es un compositor que ocupa un lugar especial dentro del repertorio musical argentino porque tiende un puente muy fuerte entre lo que se suele llamar música académica y la música folclórica, ¿no? Está muy emparentado con los dos ámbitos. Es un compositor de una formación académica, pero que usó mucho melodías y ritmos folclóricos y tomó un partido siempre por una música sencilla, digamos, similar a la música folclórica, una música sencilla y que llegue al oyente. Y, digamos, como una toma de posición, se mantuvo alejado siempre de las corrientes vanguardistas de su momento, ¿no? De toda la música contemporánea, experimental. El nombre que se le ha puesto al evento Gala del Día se referencia a una serie de composiciones que son indianas. Sí, sí, sí. Una de sus canciones, muy conocida, se llama así, Gala del Día, ¿no? Que es el título del poema sobre el cual se basa la canción. ¿Quiénes van a interpretar los temas de Guastavino? Bueno, van en la parte de canciones y serán un cuarteto vocal, Gabriela Ferrero, que es la soprano, que es de Villa María, Nora Méndez, muy conocida aquí en Río Cuarto, una cantante de mucha trayectoria, y después dos jóvenes cantantes, Jonathan Neiro y Héctor Manenti, también de Río Cuarto. ¿Y los músicos que van a acompañar? Los músicos, bueno, estoy yo acompañando a los cantantes en piano, y luego va a haber una obra, una obra bastante importante, que es original para guitarra y cuarteto de cuerdas, donde va a participar Walter Cisneros, también que forma parte del Departamento de Arte de la Universidad, él tocando guitarra, junto con un cuarteto de cuerdas invitado, Diego Seitz, Lucía Cuesta, Aldo Corneli y Mauro Gentili. Verdaderamente una noche de gala, va a estar. Sí, sí, muy variada, un programa que yo creo que es muy interesante, y que bueno, ojalá le interese al público también. ¿A quiénes se convoca a estar presentes? A todos, a todos. Público en general. Sí, sí, es una música... ¿La entrada tiene costo? No, 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 es entrada libre y gratuita. Con más razón, entonces. Es en el Salón Blanco de la Municipalidad a las 20.30. Bien, ¿y vas a decir algo respecto de los músicos? De los músicos, sí, bueno, que digamos, hacemos un trabajo conjunto habitualmente con varios de ellos, o sea, los conozco, digamos, somos conocidos a otros por ahí, no tanto, pero digamos, es una música, esta es una música que llega mucho al público y yo creo que puede interesar especialmente, en este caso, oír todo este repertorio que hemos armado. Primero, en la primera sección hay una serie de canciones solistas, después está la obra esta para guitarra y cuarteto de cuerdas, y luego termina una serie de seis canciones que se llaman Indianas, que está escrita especialmente para cuarteto de cuerdas, perdón, cuarteto vocal y con acompañamiento de piano. Bueno, le encuentro un buen motivo, este homenaje para hacer el puente entre los músicos, los artistas y también el público, obviamente. Bueno, que sea entonces exitosa la puesta en marcha de esta iniciativa. Bueno, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí, Matías. Gracias por la invitación.